La Dirección Departamental de Migraciones coordina acciones de control y posibles intervenciones en Bermejo luego de que se denunció el posible ingreso ilegal de ciudadanos argentinos que llegan a Bolivia a trabajar a locales de diversión nocturna, entre ellas damas de compañía, dijo su director David Bolívar. Entonces se ha trabajado en un plan. Uno, nosotros como Migración tenemos la función de realizar de manera mensual operativos en coordinación con la Unidad de Tráfico y Tráfico de Personas y lo que es seguridad ciudadana más que todo. Entonces también nosotros estamos comprometidos para poder llevar el tema de trata y tráfico a las reuniones binacionales que se hacen con el lado argentino. Entonces esa es una de las funciones que nos han otorgado para que se vaya cumpliendo lo que es el Plan Departamental de Trata y Tráfico. Entonces nosotros como Migración hemos estado con la capacitación a todos los funcionarios para poder detectar a posibles víctimas de trata y tráfico. El funcionario gubernamental también dijo que se investigarán los posibles hechos irregulares denunciados contra algunos funcionarios de Estado. Hemos tenido reuniones con diferentes autoridades, también con representantes o dirigentes de las trabajadoras sexuales. La misma manifestaba de que había cierto abuso de autoridad por algunas autoridades en Bermejo. Entonces se está coordinado de manera departamental para poder tomar algunas acciones y realizar ciertos operativos, ¿no? Entonces para poder interceptar aquellas irregularidades que se estarían presentando en el municipio de Bermejo. Entonces va a coordinarse seguramente con el comandante departamental y autoridades departamentales para hacer seguimiento las denuncias de abuso de autoridad que se estarían suscitando en la localidad de Bermejo. Entonces va a coordinarse en la localidad de Bermejo, ¿no? Gracias.